Bueno, Raft es un juego de supervivencia que está en desarrollo, es un alfa, donde vos tenés que sobrevivir indefinidamente en una balsa con un tiburón acechándote, ideas de construcción y demás, tenés que juntar cosas que van a la deriva. Bien, vamos a empezar esta cosita, tenés un garfio, mierda, ¿cuál es la tecla? Ah, con tab abrís la mierda esta, ahí está el puto ese, ¡puto! Y bueno, allá empezaron a venir cositas muy bonitas. Dale, vamos, vamos. Dos tablas. Se me vea la concha de la lora. Vamos. Un barril, los barriles son los mejores que podés tener. Bueno. Y así, después vos decís, bueno, quiero hacer algo. Quiero hacer un martillo, que es lo principal para empezar a construir. Y ya con el 4, ¿viste? Ah, se me fue el touch ese. El touch básicamente sirve para hacer cuerdas y otras huevadas. ¿Ves acá? Cuerda. Eh, vos, vení acá. Mío. Si no, también con la E. Ya lo primero que tenemos que hacer es hacer esto, que es una lata, y el purificador de agua, que para eso necesito agua también. Purificador de agua. Me falta scrap la concha de su madre. Entonces, agarramos, hacemos así, hop. Buenísimo. Pulgarcito arriba para el video. Agarramos agua. Lo ponemos cocido. ¿Ves? Ahí ya empecé a toser, me empezó a dar peste bubónica. No, mentira. Pero, no sé. Debería hacerle otro efecto para el... Me estoy quedando sin agua. Todo el tema ese. Lo que acabo de hacer es una trampa para recursos. ¿Cómo funciona eso? Tan sencillo. Ahí, pum. Buenísimo. Pulgarcito arriba. Esto me va a agarrar las cosas solo. Vas, todo lo que caiga por ahí, ¿viste? Ah, por el amor de Jesús. ¿Ve? Ahí todo lo que va cayendo ahí. O menos acá, porque acá no. Otra vez vos. Cuidá. 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 Feo. Buenísimo. ¿Para qué quiero escaleras? Es la puta madre. Soga. Otro más de esto. Boom. Y así, va quedando. Bueno. Veamos. Tengo que poner la estación de cocina acá. Negra, ¿cómo me tenés? Bueno. Bien. Esto lo ponemos ahí. Ah. Me lo morfe así nomás. En negro. Bueno. Bien. Buenísimo. Buenísimo. Ya estoy agarrando de todo. ¿Qué? Eh, vos. Idiota. Fuera. Fuera. Puto. Otro más. Así todo lo que venga para acá. A la red. Bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos juntando mierda. Mate el tiburón. Venga, carne de tiburón. Listo, ya no pasó hambre. ¿Cayó el agua? Mierda. Mierda. Bueno. Bueno. No. 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 Ahora, mi mayor pregunta es... ¿Cómo es que todo esto se mantiene a flote? Pues que todo bien, pero esto ya no es una balsa, esto es un edificio Tiene dos pisos esta mierda Que alguien me lo explique por favor Está bueno que también puedas hacer un cofre para guardar tus mierdas Ah, ahí viene Eh, vos, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Se hace el malo? ¿El malo Gil? Mordeme la... no, mejor no Bueno, es esto el juego, no tiene mucho más que ofrecer tampoco Y eso, y así es como se sobrevive en este juego La verdad que no hay mucho que darle vuelta Está bueno, como concepto está pasable Porque tampoco... si fueran dos o tres tiburones ya, bueno Estaría bueno también porque a medida que va pasando el tiempo estaría bueno que te vaya subiendo la dificultad, viste Como quien no lo quiera y te diga Ah, pero mirá, tenés tiburón Mirá, sos un mogólico Ah, 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 te cagaste Bueno, tendré que sobrevivir de lo que me da este lugar No, no, yo soy un pelotudo Pelotudo a cuerda ¿Puedo romper esto? Ah, y yo me quejaba, soy un tarado Con el hacha se puede romper la mierda, es buenísimo Yo soy, soy un... Tengo caca en la cabeza Tengo caca en la cabeza Tengo caca en la cabeza Eres primero de año y tengo caca en la cabeza ¡Uah! Qué manera de empezar el año Yo la verdad que... No tengo ninguna queja Bueno, sí, me falta más madera Mira Pero si vos ya creciste, dale, la puta madre Ahí Más plank y menos touch, vamos No, eh, 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 mira Malo Malo Mirá, mirá, mirá Como que me la dejaste con la puta que te parió Ya vas a hacer mi cena Desgraciado Oh, por el amor de dios Me meto un cobro, dejando romperla Listo Buenísimo Tipo, ahora sí ¿De dónde mierda saca la tierra? Te puedo creer en la madera, pero... ¿La tierra? ¿De dónde mierda saca la tierra? Esa es una pregunta excelente para hacerle al diseñador Se la saca del alma porque es un pelotudo A ver La tierra siempre estuvo contigo El tipo tenía tierra en los bolsillos, viste La guardo por una ocasión especial Dicho y hecho Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay A Rili no quiero esperar Que queremos Buenísimo Ya que está Ya que me quejaba Si, pero la verdad está bastante al pedo Si te redujera la fatiga Estar dentro de un ambiente controlado Bueno, genial Pero no Ese no es el caso Y si vos lo vemos así Ya tengo Comida para Para sobrevivir el resto de la vida de este personaje Entonces, se terminó ¿San se acabó? Solo Estoy limitado por lo mucho que pueda O no quiera construir, viste Está bien No tengo más madera Plantar árboles A lo negro La verdad que podría hacerlo todo grande así Todas las redes Que yo quiera Todos los árboles Pero se me ocurrió hacer esta amorfosidad Lo quiero Y bueno Eso es todo por hoy En el próximo capítulo Vamos a ver Cómo construir Debajo del agua Chon, chon, chon Hop Y hasta la próxima Esto fue The Raft O la balsa En inglés Y espero que les haya gustado Como dicen en nivel X Dejen un like Compartan el video Y si no quieren Compartan igual Yo después voy a dejar un link En la descripción del video Para que lo puedan descargar Porque es un juego gratis este Y los tipos jamás lo van a poner Pago en Steam Así que Pueden jugar lo que quieran Pueden armar Castillo Yo he visto gente Que armó castillo En esta mierda Y la verdad que Admiro La paciencia que tienen Porque yo Este video Me dediqué Más que nada A ver Cómo carajo Se sobrevivía acá Porque la verdad que Que crees Que crees Eh no Eso no Puto Desgraciado Vení Dale Uy Uy Pero che No se puede tener nada lindo acá Me comí las papas Y bueno Eso es todo Yo soy RKizer Y hasta la próxima